Estamos en Caripe Buenos días para las gorras viajeras ¿En dónde nos encontramos? Desde Caripe ¿Y qué pasa en Caripe, Patricia? Que le cortan el pipe Guaracha arriba Y bolero abajo La gorra viajera En el rincón de Walter Que le cortan el yendo Guaracha, ¿qué pasa? Cruzada la pegade Ya. ≥ Pedra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Excelente. Gracias. 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 En la entrada de Mochima. Inimos a comer una empanada. Vía de Caripe. Donde todos. Se agarran el pipe. Ya estamos en Mochima. ¿Sabes lo que yo acabo de decir? A ver, cuéntame. 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 ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿Qué pasa en Caripe? Dilo tú. Dilo tú. ¿Qué pasa en Caripe? Todos se agarran el pipe. Ya está grabando él. Mira, ¿tú cómo te llamas? Elvin. Elvin, está bien. Elvin, está bien. Tú eres simpático, Elvin. La harina. Y la gorra viajera. Y como verán, el lugar es repleto de gente. Aquí venden de todo. Baños limpios, puntos de venta. Carne en vara. Dulce criollo. Queso. De todo. Y aquí el pana nos va a decir qué es lo que vende. En la sección de dulce criollo. ¿Qué es lo que tienes tú ahí? Dulce criollo. Dulce criollo. Dulce criollo. Dulce criollo. Punto de venta. Punto de venta. Listo. ¿Cómo se llama tu lugar? Estamos en el rancho Acapulco. La sección de dulce criollo. Así que la Función de círculo. La sección de dulce criollo. Duermar. La sección de dulce criollo. En la sección de dulce criollo. El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.